Soy hombre y soy poderoso en Cristo Soy hombre y soy esforzado Soy hombre y soy valiente Soy hombre y soy perseverante Soy hombre y soy próspero Soy hombre y soy amoroso Soy un hombre y soy un hijo de Dios Soy hombre, soy alegre Soy hombre y tengo fe Soy hombre, soy paciente